La Ficción Amancio Williams observaba los problemas de las ciudades y después pensaba estructuras arquitectónicas para resolverlos Era un investigador, tanto como un constructor y un arquitecto también un visionario y un artista, pero de otro planeta ¿En cuántos lugares diferentes se puede levantar una casa? A todos los imaginados hay que sumarle uno más. Amancio Williams nació en 1913 en la ciudad de Buenos Aires y después de tres años de estudiar ingeniería y de probar suerte en la aviación, sí, pilotaba aviones, en 1941 se recibió de arquitecto. Un año después, su padre, el compositor de música clásica Alberto Williams, compra este terreno en la ciudad de Mar del Plata. Son dos hectáreas que estaban atravesadas por el arroyo Las Chacras. ¿Quién iba a construir la casa? El joven Amancio, que estaba recién recibido. Y de toda la extensión del terreno, Amancio Williams decide construir la casa de su padre sobre el arroyo. La casa es como un manual de arquitectura moderna. Ornamentos, cero. Es compleja. Se nota que Williams utilizó los avances tecnológicos de la época para trabajar con los materiales más modernos de su tiempo. El hormigón armado, con su alma de hierro, es fácil distinguirlo porque Williams perseguía la honestidad de los materiales. Nada está recubierto. Si la casa estaba construida de hormigón, decía él, que se notara. Fue así como realizó un tratamiento químico para que el hormigón pudiera sobrevivir a la intemperie. Williams no tenía miedo de innovar y recibió muchos elogios a lo largo de su carrera. Pero seguramente el que más lo conmovió fue el de su maestro a la distancia. El suizo Le Corbusier, el arquitecto que marcó el rumbo de cómo se debía construir en el siglo XX. Así comenzó su carrera, con esta genialidad arquitectónica. La casa en sí no es tan grande como parece. Tiene nueve metros de ancho por 27 metros de largo y seis metros de alto. Tres y tres. Tal como había desarrollado Le Corbusier en sus cinco puntos para una nueva arquitectura, Williams dejó libre la planta inferior y además les quitó a los muros la función de sostener el edificio. Por esa razón incluyó el ventanal longitudinal que recorre todo su frente y que da una sensación de contacto fluido con el exterior. Esa relación entre el afuera y el adentro, separado solo por la transparencia de un vidrio, es otro de los principios que proponía Le Corbusier para la arquitectura moderna. Esta escalera es un invento artesanal. Cada escalón es distinto y está calculado al milímetro. Algunos suponían que el objetivo era ayudar en el andar a su padre de 80 años. Sin embargo, las razones son constructivas. La escalera acompaña la curvatura del puente. Williams hizo muchas pruebas para saber exactamente cuánto debía medir cada uno de los escalones y según avanzaba el recorrido fue achicando la altura y ensanchando la pedada. Justo en este lugar, Alberto Williams se sentaba frente a su piano y creaba su música. Williams construyó una casa a la altura de la inspiración de su padre, que era un músico muy prestigioso. Unos años antes había adaptado la versión sinfónica del himno nacional, esa que hoy conocemos todos. La casa está dividida en tres sectores. El espacio público está orientado hacia el norte. Incluye salones, áreas de lectura y un comedor. Del otro lado, los dormitorios, el baño, la cocina y la sala de música. Y en el medio, escaleras y armarios. Williams' padre compró un gran jardín con vegetación abundante y su hijo, el arquitecto, pensó para su vivienda una distribución espacial que respetara la naturaleza. Antes de empezar a construir, Williams tomó la decisión de no cortar un solo árbol de los muchos que había en el terreno. El efecto es claro. La casa es junto con el paisaje. Se completan. Williams observaba el mundo y le buscaba soluciones. Era un estudioso de las posibilidades técnicas. Un vanguardista. En esta casa vive Amancio Williams, un hombre poco conocido fuera de los círculos relacionados con el arte y su especialidad, la arquitectura. Claudio es el menor de sus hijos. Tal vez él sea el continuador de la obra de su padre. Conoce y admira sus proyectos. ¿Y fue así? ¿Te dedicaste y te dedicás hoy día a conservar la obra de tu padre? Bueno, sí. Con la ayuda y la colaboración de mis hermanos. Nosotros somos ocho hermanos. Tenemos acá la totalidad del archivo de mi padre. Que además era muy ordenado y guardaba absolutamente todo lo que producía. Lo catalogaba y lo inventariaba. Y acá hay una enormidad de cosas. Hay más de 15.000 planos. Hay cerca de 5.000 cartas. Y hay fotografías al por mayor. Esta es una foto de mis siete hermanos mayores. Yo no había nacido todavía allí. En el Tigre. Mis padres vivieron en el Tigre muchos años. Y eran muy amantes del Tigre. Esto es en el estudio de él. Esta es la foto de joven. Y aquí también en el estudio. Esto fue de los años en que era aviador. Hay una cosa que es interesante. Porque él estudió primero tres años de ingeniería y luego se dedicó a la aviación. Y yo creo que ese afán por la cosa tecnológica y la cosa nueva le viene de la aviación. Porque él siempre decía que la aviación fue una cosa que es absolutamente original en sí misma. Pero esa búsqueda que la aviación dio lugar de nuevas tecnologías, de nuevos materiales. Creo que eso fue lo que despertó en él esa búsqueda de la perfección y de no quedarse nunca con las respuestas del mercado. Él siempre que tenía que resolver un problema buscaba la mejor solución. Y si el mercado no le daba ninguna, él la producía, la diseñaba. En la década del 50, Williams llegó a diseñar tres hospitales donde los diferentes espacios quedaban interconectados. Este es otro proyecto muy original de todos los proyectos que hizo Amancio Williams. Que son los hospitales en corrientes. Y en realidad esto fue también una respuesta que le encontró al problema del clima de corrientes. Y él ideó este sistema de techos altos que luego lo llamó bóvedas cáscaras. Que básicamente esto es un corte de esas bóvedas. Es un sistema muy liviano de una estructura de hormigón armado que en los bordes tiene 10 centímetros, no más. Y tiene sostenido por estas columnas que a la vez son los desagües pluviales de estos techos. Y también estos techos permitían abrirse en algunos lugares o directamente suprimir una bóveda. Y entonces eso daba una cierta alternativa de iluminación y una mayor ventilación. Estas no son de él. Son de Claudio Weckstein, uno de sus últimos discípulos. En el año 1999, Weckstein decide homenajear a Williams montando las bóvedas cáscara frente al río de la Plata en el partido de Vicente López. Es el monumento al fin del milenio. Williams inventó las bóvedas cáscara para lograr un buen encuentro entre sus edificios y la naturaleza. Es que este tipo de techo se lleva muy bien con el clima subtropical porque presenta una buena protección frente al sol y la lluvia y genera en el interior de los edificios un ambiente seco, agradable. Por esa razón, las usó en el diseño de los tres hospitales que iban a construirse en la provincia de Corrientes. Ahora imagínense todo un techo realizado con estos paraguas invertidos. Cada una de estas columnas sostiene una bóveda de hormigón armado. Aunque parecen muy frágiles, son capaces de sostener muchísimo peso. Además, sus columnas, que son huecas, permiten desagotar el agua de lluvia. Yo tengo la sensación de que el gran desafío para todo arquitecto es construir un teatro, ¿no? Que es donde se cruzan todos los problemas de la sociedad. Y Williams tiene este proyecto extraordinario. Sí, es un proyecto muy novedoso que él desarrolló un poco a la par de la construcción de la casa sobre el arroyo en Mar del Plata. Donde hizo un ejercicio para lograr un equilibrio mayor de sonido en una sala cerrada. Y trabajó a partir de un corte, como si fuera la mitad de un ala de mariposa, donde las distintas filas de espectadores recibían una cantidad equivalente de sonido en distintas proporciones de sonido directo y sonido reflejado. Él tomó como base la solución del anfiteatro griego, que era el aire libre, y que aún así tenía una acústica extraordinaria. Y, bueno, logró ubicar, por lo pronto, en 16 filas a 3.000 personas. Igual esta sala puede tener mayor cantidad de espectadores o menor cantidad de espectadores. Pero la enorme ventaja que tiene es que, por ejemplo, en la versión de 3.000 espectadores, el que está más lejos está en una fila de 16. Claro. ¿Y cómo funciona lo del sonido? Es decir, el que está más cerca recibe más sonido directo y menos reflejado. Y menos sonido reflejado. Y el que está más alejado recibe menos sonido directo y más sonido reflejado. Pero la ecuación da la misma cantidad de sonido. La ecuación es equilibrada. Y la otra cosa muy novedosa que tiene esta sala es que, en realidad, el escenario de la sala no es solamente el disco central circular, sino que es todo el volumen de la sala. Por eso él la llamó sala de espectáculos plásticos y sonido en el espacio. Y estos son espectáculos plásticos. Estos bocetos. Lo curioso es que la estructura no toca el piso. La estructura no toca el suelo, porque además es una de las ventajas que tiene, que impide que las vibraciones del suelo se transmitan a la sala. Entonces tiene apenas un punto. Esto es como un giroscopio. En 1946, Williams pensó un edificio suspendido de oficinas. Eran cuatro bloques de hormigón armado que no se tocaban entre sí y tampoco se apoyaban en el suelo. El primero de los bloques se ubicaba a 18 metros de altura. ¿Cómo se sostenía la estructura? A través de tensores de acero que colgaban de su estructura principal, desde el cuarto bloque, destinado al esparcimiento, hasta su base. ¿Qué ganaba? Espacio. Sin vigas ni columnas que dividieran la planta, la obra permitía diseñar áreas grandes y luminosas donde distribuir el trabajo. Era una revolución para la época. Y todavía hoy lo es. Esto es un proyecto que él lo llamó viviendas en el espacio, pero que surgió originalmente como una propuesta para hacer un edificio entre medianeras, como una alternativa a los edificios convencionales que se hacían en Buenos Aires en esa época, que eran los clásicos edificios así con pozos de aire y luz, que según él decía no daban ni luz ni aire a las casas. Él imaginó esto como una alternativa a ese tipo de construcción. Y básicamente la idea de esto es que el techo de una casa es el jardín de la siguiente. Entonces, André Bloch, que fue un escultor muy amigo de Williams, francés, que trabajaba con Le Corbusier, dijo en un momento que en este proyecto el suelo se usaba tres veces. Primero como servicios, luego como viviendas y luego como jardines. Y la realidad es que este proyecto también es una muestra de cómo se puede recuperar el suelo y mantener una alta proporción de espacio verde para los habitantes de una ciudad. Esta es una clásica casa chorizo con todos los dormitorios, el estar y la cocina desarrolladas a lo largo, y esta galería que es la galería de las casas chorizo. Entonces, el jardín deliberadamente tiene como una montañilla. El jardín tiene como una curva para que cuando uno está parado acá adentro de esta galería, uno ve por arriba del jardín, pero no ve al vecino de abajo. Pero además ves más verde del que en realidad hay. Y es el horizonte. Williams juntaba maquetas, planos y fotomontajes. Estudiaba y de vez en cuando construía. ¿Cómo fue el inicio de la relación con Le Corbusier? Bueno, el papá tuvo conocimiento de Le Corbusier a través de publicaciones aquí en la Argentina. Le escribió una carta queriendo hacerle conocer sus cosas y le mandó esas cosas. A Le Corbusier le gustaron mucho las cosas de Williams y escribió un muy lindo artículo en la revista L'Homme d'Architecture dedicado a la obra de él. Y Le Corbusier, en la despedida de mi padre de París, le hizo este dibujo que se lo dedicó y que es... Bombo y al Llamancio. 47. Y bueno, prácticamente hasta su muerte mantuvo una correspondencia. Acá tenemos toda esa correspondencia. Los originales de esas cartas. Bueno, toda esta correspondencia con Le Corbusier está muy publicada y además está traducida al español. Algunas de estas cartas están en este libro que tuvo una primera edición en los años 90 que publicamos nosotros. Acá, por ejemplo, hay una carta de Amancio Williams a Le Corbusier del 23 de enero del 46. Esto es antes de viajar en la Europa. Le dice, mi muy querido y gran maestro, quien le escribe es un hombre que usted no conoce y que conoce a usted a través de sus obras publicadas. Le escribe para agradecerle por todo lo que ha hecho, por la humanidad y para él mismo. Para Francia me ha ofrecido amablemente llevarle algunas muestras de mis trabajos. Le mando poca cosa a causa de la falta de tiempo para preparar copias. Me permito, querido maestro, enviarle un abrazo con el mayor y más afectuoso respeto. Que Dios lo bendiga, Amancio. Y acá hay una respuesta de Le Corbusier a esta carta. Querido amigo, recibí indirectamente por la señora Jane Batoí la carpeta que usted me destinara. La he examinado con un vivo interés. He leído su carta con alegría y le agradezco. Tendré mucho placer en verlos. Si usted está dispuesto, en la próxima reunión del SIAM lo haré admitir como miembro por la Argentina. Continúe teniéndome al corriente y crea en mis amistosos sentimientos. Le Corbusier. Imagino que aparte de toda la correspondencia personal entre ellos debe haber mucha información técnica sobre la construcción de la casa Curuchet. Y sí, claro, porque Le Corbusier en realidad le mandó a papá los planos generales de la casa y algunas especificaciones. Pero él tuvo que producir todos los planos de detalle y para él era un orgullo intervenir en esa obra. Calle 53, número 320, en La Plata. Es la casa Curuchet. Se construyó entre los años 1949 y 1953. Es como volver al hogar. Es que en 2009 rodé acá la película El hombre de al lado. Y esta era mi casa. Lujos que se da uno. El médico cirujano Pedro Domingo Curuchet quería un espacio moderno que incluyera vivienda y consultorio. Y se la pidió al símbolo de la modernidad en arquitectura. ¿Cómo le hace el pedido a Curuchet? A través de una carta que lleva a su hermana a Francia. Y Le Corbusier le contesta. También a través de una carta. ¿Ves? Este árbol cose todas las plantas. Ah, pero este árbol ya estaba. Estoy interesado en la idea de realizar en su casa una pequeña construcción doméstica en la que me gustaría realizar una pequeña obra maestra de simplicidad, de conveniencia y de armonía. Siempre dentro de los límites de una construcción extremadamente simple y sin lujos. Perfectamente conforme, por otra parte, con mis hábitos. Y acá plantea todo un parasol, un brisoleil que impide el paso del sol directo. Y de alguna manera también te enmarca el paisaje para que tengas una escala un poco más humana. Dale, dale. Ni bien me lo mandes, llámame. Así lo miro rapidito y nos vamos poniendo al día. Yo el lunes ya me reincorporo al estudio y lo vemos bien juntos. Una de las condiciones que ponía Le Corbusier era la de tener un arquitecto de confianza en el terreno. Y ahí entra en escena Amancio Williams, que aceptó sumarse al proyecto. Pero antes de empezar a construir, Williams estudió cada uno de los planos que venían de Francia. Si Le Corbusier envió 16 planos y Williams los reformuló en más de 400, debe haber en la Casa Curuchet más de un detalle diseñado por Williams. En septiembre de 1949, Williams escribió Querido Le Corbusier, yo encuentro que esta parte no está a la misma altura que el resto del proyecto y sería muy malo dejarlo pasar, pues me parece que se obtuvo esta solución para no complicarse. ¿A qué se refería Williams? ¿Qué parte de los planos había pensado mal Le Corbusier? Evidentemente, el primer tramo de Escalones al Apetit Hotel está adosado a la escalera y no concuerda con la libertad espacial que exhiben las plantas. Escalones? ¿A qué escalones se refiere? Ya sé lo que quiere decir. Yo conozco esta casa. Le envío algunos planos con otra posibilidad con la menor transformación. La conexión con la rampa no es feliz, pero se podría estudiar más y estoy seguro que usted encontrará una solución. Es acá. Unos días después, Le Corbusier le contestó Moncher Williams. Su crítica relativa a la entrada de la casa Curuchet está perfectamente justificada y su solución es excelente. Le propongo una mejora a su propuesta en tres croquis, planta, sección y perspectiva. Usted puede perfeccionar la solución si es posible. ¿Cuáles son las huellas visibles de la mano de Williams en esta casa firmada o hecha por estos dos arquitectos? Bueno, la huella de Williams está por todos lados. Uno de esos lugares es en el hall de acceso. Este hall de acceso es completamente vidriado prácticamente y de acuerdo al plano original que envió Le Corbusier en mayo de 1949 era con el mismo nivel de luminosidad que el saguán de una casa chorizo. Ya que Le Corbusier había tomado nota la cantidad de casas chorizos que había en la Argentina en su visita en 1929 y le pareció que era el modo de rendirles una suerte de homenaje. O sea que esto era completamente oscuro en el plano original. Esto era una penumbra en el plano original. Entonces, en la carta que Amancio Williams le envía a Le Corbusier diciéndole que había aceptado con gran honor ser el director de la obra de él que era su maestro le sugiere y es casi una impertinencia que el lugar de acceso no está a la misma altura que el resto de la obra. Cosa que es casi una ofensa para Le Corbusier. Sin embargo, le responde que tiene razón, de dar razón. Me parece que lo interesante para mencionar es que esta casa tiene una doble funcionalidad. Es una casa con estudio. ¿Qué le encargó Curuchet y cómo lo resolvieron? En los primeros intercambios de carta que hay entre Curuchet y Le Corbusier, Le Corbusier dice que acepta el encargo de esta casa a más de 12.000 kilómetros de su estudio por el interés social que le despierta el hecho de construir o proyectar la casa de un médico con su consultorio profesional. Y ambas funciones, la de trabajo y la de la casa habitación, están unidas y al mismo tiempo separadas por dos elementos fundamentales. El primero es la rampa. Aquí estamos. Que es donde estamos que, digamos, por el descanso de la situación intermedia de la rampa se accede a la casa y al final de la rampa se accede al consultorio. Y la segunda es un árbol que es un álamo que está plantado en un pequeño patio que separa ambas funciones, la de trabajo y la de la vivienda y articula, que es una palabra que utilizamos mucho los arquitectos porque quiere decir al mismo tiempo unir y separar ambas funciones principales de la construcción. ¿Cómo le habrá caído esto a Curuchet? Sus objeciones nunca fueron estructurales, todo lo contrario. No, no, no. Él siempre estuvo feliz de que Le Corbusier haya construido su casa, más allá de que había dificultades funcionales. Él, por ejemplo, su única queja tiene que ver con el exceso de luz. La relación entre Williams y Curuchet era difícil. El médico estaba preocupado por los tiempos. ¿Cuándo iba a poder habitar la casa de Le Corbusier? A fines de 1949, Curuchet escribió, si la situación tarda demasiado en definirse, hasta encaro la sacrílega posibilidad de abandonar el hermoso proyecto de Le Corbusier. Pero Williams estaba estudiando los planos. No quería adelantarse a entrar en obra sin tener todo calculado. Hay una carta suya de principios de 1950. Si yo, que no voy a obtener ninguna ventaja en esta obra, pues no soy el autor de ella ni tengo ningún interés en ella, me tomo tanto trabajo por ella, por amor al arte y a todo lo que es noble y aguanto, ¿con cuánta más razón usted, que es el que la va a disfrutar, debe tener paciencia y aguantar? Williams comenzó a construir en el terreno en julio de 1949, pero no llegó al final de la obra. La relación con Curuchet era insostenible. Fue el arquitecto Simón Ungar el que continuó con su trabajo y finalmente el ingeniero Alberto Valdés lo terminó en 1955. La familia Curuchet, que estaba encantada, no la habitó por mucho tiempo. Para los años 50, tanta luz, tanta exterioridad en una vivienda era difícil de afrontar. La casa Curuchet es el único proyecto que Le Corbusier concretó en la Argentina. Pero si hoy la visitan miles de personas es porque tuvo también el mejor de los intérpretes, un tal Amancio que ha parecido Williams. de la Argentina. ¡Suscríbete al canal!